¡No! ¡Seis por cuatro! Manifestaciones de policías en Costa Rica. Pequeños grupos de agentes se reunieron y cortaron calles en diferentes puntos del país en protesta contra la reducción de horas de descanso impuesta por el gobierno de Rodrigo Chávez para poner en práctica un operativo especial contra el crimen organizado. El día de ayer el ministro dio la indicación que por la delincuencia que enfrenta el país nos traslada de un rol de servicio de seis por seis, seis días laborados por seis días libres a seis días laborados por cuatro libres, lo cual nos limita porque nosotros el último día laborado lo trabajamos de noche, salimos a las seis de la mañana para trasladarnos a nuestras casas. Lo que estamos es pacíficamente solicitándole al presidente o algún alto mando de fuerza pública que nos ayude, que ese rol no simplemente porque nos crea una afectación con la familia, es una desintegración familiar. El ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, respondió indicando que la medida es temporal y excepcional. Sabemos que esta decisión generó dudas en un grupo de policías, quienes el día de hoy decidieron ir a las calles. Señores y señoras policías, Costa Rica hoy los necesita. Debemos poner nuestro grano de arena y unirnos para decirle no más a los delincuentes. El gobierno anunció que serán 9.500 de los 12.000 policías en el país los que estén de servicio por seis meses. Los agentes destacaron que las protestas continuarán a diario hasta que el Ejecutivo decida dar marcha atrás en su decisión. ¡Policías unidos! ¡Jamás serán vencidos!